... Gracias, gracias por continuar con nosotros. Qué bueno, esto es el Boulevard Periodismo, responsable para ciudadanos, para crear ciudadanía. Muy contentos de recibir aquí al director ejecutivo de participación ciudadana, Javier Cabreja. Bienvenido, Javier. ¿Cómo te sientes? Muy buenos días, Pablo. Un placer estar acá nueva vez contigo y con todo el público que te sigue siempre. Estamos ante un problema en la Junta Central Electoral. Algunos lo llevan hasta crisis, otros consideran que no es tanto. Pero el problema está. La salida de García, la permanencia de Frías, la solicitud de parte de la sociedad civil y del Partido Revolucionario Dominicano de que se ha sacado Frías de la Junta Central Electoral, ha creado este lío que ha obligado a una mediación de Monseñor Agrippino. En el momento actual, ¿cuál es la posición? ¿Qué propone participación ciudadana como salida a este... Sí, mira, lo que nosotros hemos estado planteando es que lamentamos que, primero, que esta situación se haya dado y, en segundo lugar, que se haya prolongado tanto sin que tenga una respuesta o una solución a este problema. Nosotros entendemos que a estas alturas ya debió haber habido una salida al problema del centro de informática porque estamos hablando de un elemento que es vital para un órgano electoral que es el tema de la credibilidad y de la confianza. Es cierto que tú puedes tener toda la capacidad, toda la buena intención de organizar un proceso realmente transparente, pero si existe en alguno de los actores del proceso político, algún partido político o organizaciones de la ciudadanía, cierta de confianza sobre una parte del proceso, en este caso sobre uno de los funcionarios del centro de informática, ese es un tema que hay que resolver. Y, en ese sentido, nosotros hemos insistido en que la respuesta tiene que ser a partir de un consenso entre las distintas fuerzas políticas y hemos saludado el hecho de que, por lo menos, dos de los grandes partidos políticos o los principales partidos políticos hayan iniciado este proceso de diálogo. No quisiera que otras fuerzas también estén incorporadas en la articulación de una propuesta y ojalá que en esta semana, porque hay reunión el día de mañana entre estos dos partidos políticos, pueda haber una propuesta que el Pleno de la Junta Central Electoral pueda considerar. Yo creo que eso es importante, pero es importante también señalar que este problema del centro de informática ha puesto en relieve otros problemas al interior de la Junta Central Electoral que necesariamente tienen que ser resueltos. Uno de ellos tiene que ver con el modelo de gestión al interior de la Junta Central Electoral. Es decir, el Pleno no ha estado funcionando con la dinámica que se esperaría de un órgano electoral colegiado. Hay decisiones fundamentales que tienen que ser conocidas, tienen que ser discutidas por el Pleno de la Junta Central Electoral, que necesariamente no se ha estado haciendo así, y eso tiene que cambiar de cara al proceso electoral. Por ejemplo, se habla de que una de las propuestas con relación al centro de informática que elaboró el presidente de la Junta Central Electoral no fue previamente discutida y consensuada con el Pleno y se presentó a los partidos políticos. Pero además hay otros aspectos del día a día de la organización del proceso electoral que no tiene este proceso dinámico de reuniones del Pleno para tomar decisiones. Por ejemplo, en el día de ayer se dio el encuentro con todos los funcionarios de juntas municipales, electorales a nivel de todos los municipios del país. Uno de los jueces no estuvo. Hay que preguntarse exactamente cuáles fueron las razones. Y una de ellas parece ser que no hubo ese consenso del Pleno para discutir sobre el contenido de este acto. Es decir, lo que nosotros queremos llamar la atención es el necesario funcionamiento como órgano colegiado de la Junta Central Electoral. Y en segundo lugar, entendemos que es vital que la Junta Central Electoral y el Pleno mantenga esa audiencia pública con los partidos políticos sobre toda la organización del proceso. Que no se ha hecho al ritmo que en otros procesos electorales se había estado realizando. Yo creo que esos ajustes, lo que tiene que ver con centro de informática, lo que tiene que ver con esta dinámica de funcionamiento, ayudarían a ganar confianza en torno al proceso electorales. Pero en el caso Frías, ¿cuál es la posición de participación ciudadana? ¿Qué propone? El impasse está ahí. ¿Fuera García se queda Frías? Sí, mira, hay una discusión en torno a este aspecto. Nosotros inicialmente hemos sido partidarios de que si hay una causa, una razón, que se da no solo ahora, sino que se viene dando desde el 2003, por ejemplo. Porque la entrada, hay que recordar que la entrada de García es por oposición del PLD, el Partido Reformista, aquella junta que nombró de un pique el PRD, el Congreso del Senado. Entonces ellos solicitan a García en contra de Frías. Entonces, ¿qué habrá pasado? Te pregunto, porque sé que participación ciudadana, que ha sido muy exitosa en su observación electoral, siempre lleva muy bien, minuto a minuto, los pasos de la Junta Central Electoral. ¿Qué ha cambiado? Que de repente un funcionario que no era confiable para el PLD y para el PRCC, y sí para el PRD, del 2003 al 2011, son ocho años, en ocho años cambia el escenario. Y también si existe algún expediente que tanto participación ciudadana, si lo ha hecho, o el PRD, presente al país las razones. Porque si bien es cierto, estamos de acuerdo con Agripino, que todo lo que empañe, trae cada intranquilidad debe ser superado, también la gente se pregunta, sí, yo creo que el PRD o la sociedad civil tiene derecho a solicitar, sugerir la destitución de tal o cual funcionario. Ahora, no puede ser porque yo quiero que se vaya, porque yo no creo en él porque creo que responde a los intereses de tal o cual. Esto tiene que ser documentado, sustentado. Como señalan algunos. Hablemos de eso. ¿En qué ha fallado Frías? Porque yo he visto incluso insinuaciones muy ofensivas, creo que innecesarias hasta que me presenten las pruebas. Claro, claro. Mira, no, ciertamente hay que señalar que en el 2013 se dio esta situación de que era precisamente el PLD que planteaba que no tenía la confianza frente a este funcionario director de informática en esos momentos. Y hay que señalar y recordarle al doctor Pina Toribio que la coincidencia de participación ciudadana en ese momento fue con el Partido de la Liberación Dominicana. Como siempre ocurre. Y que nosotros, no solo con eso, sino que con otras críticas fuertes que se hicieron a la Junta Central Electoral en esos momentos. Por ejemplo, yo recuerdo lo de que se imprimieron cerca de un millón de boletas adicionales que cuestionó el PLD y que cuestionó participación ciudadana. Que se entregó en la noche, se estaba imprimiendo el padrón electoral una de las madrugadas del 2003. Eso fue la época en que el presidente del Senado, perredeísta, acusó a una de las principales figuras del participación ciudadana de ser un enemigo de la democracia. Yo lo recuerdo muy bien por circunstancias personales. Y así varios funcionarios, entre ellos Fueyo Suburbino, decían que Participación Ciudadana era un órgano del Partido de la Liberación Dominicana. Pero, ¿qué ha cambiado de esa fecha a la actualidad? Mira, la respuesta que se dio en ese momento, en el 2003, fue que el Diálogo Nacional, encabezado por Agrippino Núñez Collado, propuso a este técnico, Franklin... Frías. O a García. A García, que había estado trabajando ya en las elecciones desde el 99 con una comisión de técnicos que se integró a la Junta Central Electoral como asesores técnicos para el centro de... Sí, pero que eran del Banco Popular y de Mercasip, si mal no recuerdo. Del Banco Popular y de Mercasip, exacto, y de Codetel. Y de Codetel, claro. Eran tres técnicos, sí. Y después se decidió que Franklin Frías ya se integrara bajo la decisión de la Junta Central Electoral de que asumiera la administración general del centro de informática con una jerarquía mayor que el encargado del director de informática, en este caso, Franklin Frías. Es decir, hubo una solución ahí, pero que en la práctica que se fue dando que teníamos una instancia al interior de la Junta Central Electoral con dos cabezas. Y ciertamente eso crea competencia, crea confusión de roles y que posteriormente, por lo que se ha estado planteando, a García se le fueron disminuyendo, reduciendo las competencias con relación al centro de informática y a Frías se le dieron otras competencias. En ese sentido, se dieron ahí una serie de situaciones que de alguna manera llevan a la posición que en estos momentos tiene el PRD y tienen otras instancias. Esencialmente por el hecho de que, ciertamente, García generaba confianza y genera confianza y generó confianza en el centro de informática. Su salida mueve a preocupación. En segundo lugar, sale García haciendo denuncias que son muy serias, en el sentido de que Fría no le genera la confianza necesaria en términos técnicos para que asuma una serie de competencias en el centro de informática. Pero de lo que estamos hablando entonces, Cabreja, es que se teme que haya fraude en las elecciones del 20 de mayo. ¿Por qué? Es el departamento de cómputo de informática. Por ahí es que van a pasar todos los votos. ¿Esa es la falta de confianza realmente? Bueno, es una preocupación y esa preocupación la ha externado el Partido Revolucionario Dominicano, por ejemplo. ¿Pero participación lo cree así? Mira, lo que nosotros hemos estado planteando es que si hay por lo menos un actor fundamental del sistema electoral, en este caso un partido político, pero no estamos solo hablando de un partido político como el PRD, sino de un miembro de la propia Junta Central Electoral, que es el juez Olivares. Y estamos hablando de un técnico del órgano electoral que salió, que gozaba de la confianza, que es García, que están cuestionando y poniendo en duda todo el tema de la posibilidad y la capacidad de que se pueda generar un proceso confiable al interior del centro de informática, aunque no exista esta documentación de la que tú hablas, Pablo. Sí, sí, sí. Yo creo que esos son elementos más que suficientes como para que se tome una decisión, porque nosotros insistimos, en procesos electorales el tema de confianza de los actores es un tema fundamental que hay que tomar en cuenta. A lo mejor ahora en el proceso de diálogo los partidos políticos llegan a un acuerdo y ese acuerdo puede implicar, bueno, que el ingeniero Fría a lo mejor continúe ahí. Como participación ciudadana no tenemos ningún problema. Lo que nosotros quisiéramos es que haya un acuerdo entre los partidos políticos y que los partidos políticos se sientan confiados en el proceso. Y más, si es un proceso electoral, y tú lo sabes, que con resultados ajustados, que podría ser, nosotros podríamos tener un proceso electoral con resultados ajustados, cerrados. Todo va por ahí. Como fue México en el 2006 y como lo fue Costa Rica en el 2006. Ahora, a ver, hay algo importante en esto. Ese señor Frías llega en el 2003, está presente en las elecciones del 2004, no pasa nada con él. Dirige, en términos informáticos, las elecciones congresuales del 2006, tampoco pasa nada. La del 2008, tampoco pasa nada. La del 2010, tampoco pasa nada. Es que no la dirige, Pablo. No la dirige. Ahí está Vigelínger García como administrador general, que es el que tiene la competencia. Pero tú sabes que cada uno tenía sus funciones y había una guerra de egos. Yo voy, es que García ni siquiera filtra a sus amigos de la prensa nada sobre Frías. Y se quedan, se queda lo de ellos. Esa no es la manera de operar, García. No, pero eso siempre se ha hecho aquí. Aquí siempre se ha hecho. Incluso jueces de la Junta son especialistas en eso, en participar en un pleno, en una elección democrática. Y si pierde, salen para los medios a contar las cosas del pleno. Tú sabes que eso ha sido lamentablemente así. O sea, yo juego a la democracia. Si pierdo, yo salgo a contar lo que pasó. Pero no, pero donde quiero llevar... García es un técnico frío. Sí, pero donde quiero llevar la reflexión es que Frías está ahí durante todos esos procesos y no ocurre nada. De repente, todo el mundo está tranquilo con Frías, comienzan y continúan los problemas con García. Pero el miembro de la Junta Central Electoral, que es miembro de la Junta Central Electoral, gracias a una negociación de Hipólito Mejía con el PLD, porque al que le tocaba posiblemente era o a Marino Mendoza o al de... al de... al de... al de Azua. Ajá. Filpo. A Díaz Filpo. A Díaz Filpo. Uno de esos dos era. Pero hubo una negociación de Hipólito Mejía con el poder, entra el juez Olivares. Entonces, de repente, hay... Olivares cuestionan. Pero pasa el tiempo, y aquí no se ha escrito una sola letra que denuncie tal o cual comportamiento antiético de Frías. Pero hay un elemento nuevo. Y es que ya se está hablando, ya no solamente de... de Frías. Ya se ha sacado... se ha sacado el tema de Joel Antigua. Ajá. Pero ya el señor Mejía, a quien el poder complació en la sustitución, en la colocación de Olivares, ya no le llama al honorable magistrado juez, doctor Roberto Rosario Márquez, sino el ex vicesecretario general del PLD. Entonces, a lo que voy, ya termino. Es que lo que a mí me preocupa como ciudadano es que veo que sin ninguna sustentación se cuestiona a Frías. Y yo diría, y hemos dicho aquí, mira, como dice Agrippino, si eso crea problemas, pues vamos a quitar a Frías o vamos a dejarlo y a ponerle un pro-PRD, un pro-PLD para que observen. Y si hay que quitarlo, se quita. Sí, pero el problema es que si la Junta, y creo que lo de la Junta va por ahí, si tú me quitas a Frías sin ninguna sustentación, solo porque no te da confianza, pero también resulta que ya alguien dijo que Joel Antigua, el director de elecciones, tampoco da confianza. Pero resulta que el ex vicesecretario general del PLD, que es el presidente de la Junta, no le da confianza al PRD. Entonces, ¿hacia dónde vamos? En la medida en que yo entiendo que hay que llegar a consensos. Ahora, tú no me puedes decir a mí, mira, a mí Roberto Rosario Márquez no me genera confianza porque es un ex vicesecretario general. Yo, o me quitan a Roberto Rosario o no voy a las elecciones o armo un lío. Porque no es el caso de participación ciudadana, que ha sido coherente en sus posiciones. A ustedes les gusta su observación electoral y que no, ese es otro tema. Pero ustedes han sido coherentes. Pero estamos hablando de un PRD que agarró a seis compañeritos de la base y lo metió a miembro de la Junta. O sea, sin ninguna autoridad moral para estas cosas. Tú estás planteando, hay varios temas que son fundamentales para los procesos electorales. Me extendí mucho para darte todo el tiempo ahora. No, 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 pero está muy bien que lo plantee. Lo primero tiene que ver con que el sistema electoral, el sistema político en la República Dominicana no va a cambiar ni va a mejorar sustancialmente hasta que no se resuelva el tema de la legitimidad de origen en la integración y composición de los órganos electorales. Ya hablo de los órganos electorales refiriéndome a Junta Central Electoral y al que está por escogerse ahora, que es el Tribunal Superior Electoral. Uno de los problemas serios que seguimos teniendo en la República Dominicana es que la integración de estos órganos se hace sobre la base de la repartición de cargos entre los partidos políticos. Y el que parte y reparte sabemos que se queda con la mayor parte. Y ciertamente hay una dificultad referida al hecho de que un partido político, en este caso el partido de la oposición, quiere y busca su cuota y tiene su cuota. Y eso genera poca legitimidad y pérdida de confianza en el organismo electoral frente a situaciones de tensión y de conflicto que en todos los procesos electorales. Porque, quiérase o no, el tema de que determinado miembro del órgano electoral representa determinados partidos políticos va a salir en situaciones de conflictividad. Y eso es importante. Y lo que uno esperaría es que los partidos políticos en algún momento tengan en cuenta eso y sobre todo de cara al Tribunal Superior Electoral eso se tome muy en cuenta. Segundo, está todo el tema que ciertamente tú señalas de que no existe hasta ahora una denuncia específica, muy concreta, como no la existió, Pablo, en el 2003. En el 2003 no hubo una denuncia clara y contundente que te dijera por qué este señor tenía que salir en ese momento de la Junta Central Electoral. Pero hubo un elemento que pesa, que es muy importante y es que una de las fuerzas políticas mayoritarias y en el caso actual no estamos hablando solo de una de las fuerzas políticas. Hay varios partidos políticos que se han pronunciado al respecto y otros sectores vinculados a la iglesia, vinculados a la sociedad civil, etcétera, etcétera. Lo que no estamos nosotros de acuerdo es que ciertamente sin haberse buscado una solución a un problema de esta naturaleza, un partido político, en este caso el PRD, comience a plantear entonces la salida de otros funcionarios de la Junta Central Electoral, sobre todo el encargado de elecciones, el director de elecciones. O sea, ustedes no participarían en una campaña contra Joel Lantigua. La participación ciudadana no se metería en eso. No, lo que nosotros quisiéramos es que a este tema relacionado con el centro de informática se le busque una solución, la que el sistema de partido entienda que es la más adecuada, claro, en consenso con la Junta Central Electoral. Entre ellos, no solo los dos grandes, sino con el resto de los partidos políticos y que esto sea conocido y avalado por el pleno de la Junta Central Electoral, que obviamente es que tiene la facultad para tomar decisiones de esta naturaleza. El caso de Joel Lantigua, Joel fue escogido como director de elecciones desde el 2006 y fue escogido por el sistema de partido político. Así que no entendemos esa preocupación que ahora está planteando el PRD con relación a este caso. Lo que nosotros insistimos es que hay que crear el clima adecuado porque estamos a menos de seis meses de las elecciones y la Junta Central Electoral tiene que estar concentrada en la organización del proceso electoral y en avanzar con el cumplimiento del calendario electoral sin ruidos mayores. Sí, en ese sentido, ¿qué le parece a participación la integración de otros organismos a la observación electoral? Que no sea solo participación ciudadana la que esté de alguna manera encabezando ese tipo de actividades. Mira, la práctica de participación ciudadana siempre ha sido desde 1996 cuando comenzamos la observación electoral que en la República Dominicana se integre el mayor número de instituciones nacionales e internacionales para la observación electoral. Nosotros en el 96, en el 2000, 2004, para mencionarte solo, las elecciones presidenciales hemos sido de los principales promotores de que en el país participen como observadores internacionales la OEA, el Centro Cárter, el NDI, por ejemplo, CAPEL, y no solo hemos promovido la participación de estos organismos, sino que hemos tenido una estrecha cooperación con estos organismos internacionales de observación. Nada más hay que preguntar a cada una de las misiones de la OEA que han llegado al país y a los coordinadores de estas misiones, los niveles de articulación y de coordinación que tiene con participación ciudadana en el proceso de observación electoral. Y lo que es más, a nivel nacional, en todo lo que ha sido la historia de 14 años de observación electoral, Participación Ciudadana ha articulado a más de 200 organizaciones de sociedad civil para que hagan observación electoral en el país. Así que nosotros no comprendemos esta campaña que ha salido públicamente de que Participación Ciudadana intenta concentrar o monopolizar la observación electoral. Eso es falso de toda falsedad. Todo lo contrario. Nosotros estimulamos y estamos en la mayor disposición de coordinar como lo hemos hecho con cualquier observador nacional que quiera realizar esta labor y compartir nuestra experiencia de observación electoral. O sea, que ustedes están de acuerdo con que otras entidades, por ejemplo, no.